Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. Una nube mortífera que ni el hombre del tiempo puede predecir. Es como si la Tierra eructara. Una tormenta volcánica capaz de derribar un Boeing 747. KLM 167, los motores están ardiendo. Estamos perdiendo altura. Un día cualquiera hay unas 20 erupciones en la Tierra. Y una puede convertir ese día, en el día del juicio final. Directa desde el incandescente núcleo terrestre al cielo que nos cobija, la actividad volcánica está a punto de variar el pronóstico para la Tierra. En los secretos del planeta. Incluso desde el espacio, los remolinos de nubes de la Tierra son un claro indicio de que se trata de un planeta tormentoso. Pero si miramos de cerca, veremos otra clase de nubes que indican un tipo de tiempo diferente. Son las erupciones volcánicas. Y tienen un poder secreto capaz de alterar la meteorología terrestre para siempre. El clima volcánico está influenciado por la presencia de gigantescas erupciones volcánicas. Ya es hora de que nos demos cuenta de cómo las erupciones volcánicas pueden alterar el clima. Uno de los puntos volcánicos más conflictivos se encuentra en América Central, en Guatemala. El hogar de 37 volcanes. El más peligroso es el Volcán de Fuego, en la Sierra Madre de Chiapas. Con erupciones diarias casi constantes, es el volcán más temido de Guatemala. El montañero Víctor Ferrell lleva años escalando y observando el Volcán de Fuego. Esta es la columna vertebral de la bestia, del Volcán de Fuego. Uno de los volcanes más activos de la Tierra. Estoy caminando por lo que llamamos la Cresta. A este lado hay una pendiente de 300 metros. Y a este otro, otros 300. Es uno de los lugares más alucinantes del planeta. Y justo ahí delante, podemos ver el activo cono volcánico. A veces estalla, sin avisar. Y entonces solo queda salir corriendo y refugiarse. 13 de septiembre de 2012. El Volcán de Fuego de 3.800 metros estalla. Rocas de lava por los aires y cenizas a cientos de metros de altura. Hasta 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los pueblos que rodeaban a la ciudad de Antigua. ¿Se imaginan todo ese cono saltando por los aires? Enormes rocas volcánicas de hasta el tamaño de un coche, saltando por los aires a cientos de metros por encima de la cima. Podríamos decir que es como si la Tierra eructara. El Volcán de Fuego es uno de los más grandes. Pero no son las enormes rocas las que alteran el clima. Sino las enormes nubes de ceniza. La ceniza se forma en una fracción de segundo. Cuando los gases disueltos en la roca fundida se expanden bajo una presión extrema. La fuerza que ejerce el gas al salir de la roca provoca que se triture hasta convertirse en ceniza. Pequeñas partículas de vidrio y roca más pequeñas que el más fino de los granos de arena y más duras que la hoja de un cuchillo. La explosión supera la velocidad del sonido y las cenizas y detritos alcanzan kilómetros a través de la atmósfera. Me encuentro a 3.800 metros de altura. Camino a la cima del Volcán de Fuego. Cuando ocurre una gran erupción, las cenizas que expulsa el volcán son capaces de oscurecer el cielo y frustrar cualquier viaje aéreo cerca del volcán. La nube de ceniza volcánica es una de las consecuencias más peligrosas con las que un piloto se puede encontrar. Desde 1980 la ceniza ha dañado los motores de un centenar de aviones y ha puesto en peligro a miles de pasajeros. Los aviones no pueden detectar las nubes de ceniza. No aparecen en el radar. El radar detecta las nubes comunes porque contienen humedad, pero las nubes de ceniza volcánica son secas. Por eso es por lo que son invisibles para el radar. 15 de diciembre de 1989. Un avión vuela peligrosamente cerca de la nube de ceniza provocada por el monte Ridout en Alaska. Nos dirigimos hacia una nube negra. 1-3-0. KLM 1-6-7. Los motores están ardiendo. Estamos perdiendo altura. Los motores de estas enormes máquinas alcanzan temperaturas altísimas y cuando la ceniza entra en las hélices, éstas dejan de funcionar. Los motores a reacción alcanzan temperaturas de 980 grados centígrados, lo suficiente para licuar la ceniza volcánica. Tras fundirse en el interior, se solidifica y obstruye el compresor del motor haciendo que se apague. KLM 1-6-7. ¡Perdemos altura! ¡Nos vamos a estrellar! Tras 4.300 metros de caída libre, el piloto es capaz de reactivar los motores un minuto antes del impacto. Cuando el volcán islandés Eiafaya-Yokul entró en erupción en 2010, expulsó una gigantesca nube de ceniza que superó los 16.700 metros de altura. Las autoridades cerraron el espacio aéreo europeo durante seis días, lo que dejó en tierra a 10 millones de personas. En la Tierra, las cenizas de las erupciones volcánicas pueden llegar a la estratosfera y alterar el clima en todo el planeta. Estoy sobre una pendiente de ceniza formada por una erupción volcánica explosiva. El volcán de fuego ha tenido muchas de esas erupciones. Y lo que aquí tenemos son los materiales más gruesos que caen y no quedan flotando en la estratosfera. Pero si el volcán expulsa ceniza muy fina, esta se queda en la estratosfera y provoca una tremenda alteración en el clima, al no dejar pasar los rayos de sol. Las partículas más finas se elevan formando una columna que llega a medir más de 30 kilómetros. Alcanzan la estratosfera y se expanden cubriendo miles de metros cuadrados. La nube de ceniza es como una manta que impide que la radiación solar penetre en la atmósfera y provoca el enfriamiento del planeta. Las erupciones explosivas repercuten mucho en el clima de la Tierra. Son los llamados inviernos volcánicos. Los inviernos volcánicos son una de las anomalías climáticas del planeta Tierra. 15 de junio de 1991, Filipinas. Una de las mayores erupciones del siglo XX. El volcán Pinatubo expulsa 10.000 millones de toneladas de roca pulverizada y cenizas. Y mata a casi 800 personas, la mayoría a causa de derrumbes y aplastamientos. La temperatura universal cayó una media de 1,3 grados durante tres años. La erupción detuvo la corriente en Chorro del Pacífico y causó precipitaciones masivas en algunas zonas y auténticas sequías en otras. Las catastróficas inundaciones del río Mississippi de 1993 se atribuyeron al Pinatubo. La ceniza volcánica puede alterar el clima del planeta. Pero en el lugar exacto de la erupción, se crea un extraño y violento fenómeno meteorológico que los científicos ya están empezando a identificar. Los volcanes desencadenan un clima extremo en la Tierra. A veces incluso pueden provocar tormentas eléctricas como ningún otro fenómeno en el sistema solar. Es el llamado rayo volcánico. El rayo volcánico es una figura muy localizada del clima volcánico. Muchos científicos llevan años tratando de explicar este fenómeno. Pero un secreto así no se revela tan fácilmente. 15 de marzo de 2009. El volcán Ridout en Alaska entra en erupción. Los científicos registran la tormenta eléctrica volcánica utilizando antenas de frecuencia situadas cerca del cono. Y descubren algo alucinante. Una erupción de 70 minutos llegó a provocar hasta 7000 rayos volcánicos. Pero qué fuerza secreta es la que crea un escenario tan apocalíptico. La ceniza y el gas que se producen en la erupción suben a la atmósfera a cientos de kilómetros por hora. De forma que las partículas de ceniza se separan desatando cargas eléctricas positivas y negativas. Y estas producen los rayos. Arriba en la columna de humo se forman rayos de millones de voltios. Prácticamente iguales a los de una tormenta normal. Gotas de agua superfrías se cargan de electricidad. Y una descarga electroestática masiva atraviesa la nube de cenizas. En estas fotos de 2010 de Leifayayokul en Islandia, se pueden ver los rayos sucedidos en una fracción de segundos. Cada uno viaja a más de 350 kilómetros por hora. El rayo es sólo uno de los secretos volcánicos descubiertos por los científicos del planeta Tierra. 4 de abril de 1982. Tras varios días de erupciones masivas, el volcán Chichonal en México arroja más de 500 toneladas de ceniza volcánica a la estratosfera. Casi la misma cantidad que el monte Santa Helena dos años antes. Con el Santa Helena no se detectó una bajada de temperatura del planeta. Pero sorprendentemente, el volcán Chichonal desató un invierno volcánico. ¿Cómo es posible que dos erupciones tan similares tengan consecuencias climáticas tan diferentes? El arma secreta es invisible. Lo que tenemos aquí detrás es gas. Y esto es todo lo que nos podemos acercar sin una mascarilla. Esos son los humos procedentes de las entrañas de la Tierra. Químicos, gases sulfúricos, sustancias muy peligrosas. Los científicos están empezando a descubrir el singular papel secreto del dióxido de azufre. Esas diminutas partículas de azufre actúan principalmente como millones de pequeños espejos. Y cuando la luz del Sol penetra en la atmósfera del planeta, se refleja en esos pequeños espejos y vuelve al espacio. De esta forma, la luz no llega a la superficie terrestre y provoca el efecto de enfriamiento del planeta. El monte Santa Elena arrojó un millón de toneladas de dióxido de azufre y el chichonal 13 millones de toneladas. La razón de esta diferencia, el magma del chichonal, está compuesto de piedra califa, una roca cargada de dióxido de azufre. El magma del monte Santa Elena está ubicado en una zona de rocas ígneas, materia carente de gas. El dióxido de azufre es lo que desprende en todas las aguas termales del mundo. El vulcanólogo Brandon Brown estudia lugares como Hot Creek, en California. Estamos en una zona con una alta concentración de gases volcánicos con ese olor tan particular a huevos podridos, que indican el alto nivel de gases como azufre, sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Las grandes erupciones producen enormes cantidades de gases. Los humanos liberan más de 20 millones de toneladas de dióxido de azufre al año. En 1991, la erupción del monte Pinatubo arrojó la misma cantidad en un día. En tres semanas, la nube de gas rodeó la Tierra y se mantuvo en la atmósfera durante más de un año y dio lugar a un invierno volcánico. Pero hay volcanes secretos mucho más amenazantes que el Pinatubo ocultos en el planeta Tierra, con el poder para destruir una civilización. El imponente volcán de fuego en Guatemala recuerda a diario que el clima volcánico juega un papel muy importante en el pronóstico meteorológico del planeta Tierra. Cuando este montecito se enfada, hay una erupción. Primero se siente en el pecho y después se escucha. Con estas cosas nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Pero hay volcanes mucho más grandes que los más de 3.700 metros que mide el volcán de fuego. Estas bestias secretas no se ven en la superficie terrestre. Nos gusta pensar que la Tierra es sólida bajo nuestros pies, pero no nos damos cuenta de que hay supervolcanes ocultos durmiendo debajo de la corteza estadounidense. Por ejemplo, en California. Al este de California, en Sierra Nevada, existe un gigante durmiente que en ocasiones manifiesta su presencia. Estamos en Long Valley Caldera, California, en lugar de una de las mayores erupciones volcánicas en la historia de Norteamérica. Lo que ocurrió con esta erupción es que se generó tal cantidad de magma que el terreno que vemos enfrente de nosotros se hundió formando esta inmensa depresión. La catastrófica erupción ocurrió hace 760.000 años, pero aún hay signos de actividad volcánica. Muy cerca de este lugar se encuentra Mammoth Mountain, una de las mayores estaciones de esquí de Estados Unidos. Los milenarios respiraderos volcánicos de la zona aún despiden dióxido de azufre y otros gases sobre las famosas pistas. Muy cerca, en Hot Creek, los humeantes manantiales termales son el recuerdo de la gran tormenta volcánica que se produjo hace más de medio millón de años. El agua de estas pequeñas piscinas que encontramos a este lado de Hot Creek está a unos 186 grados, a diferencia de las del otro lado, que llegan a 200. Temperaturas tan altas son capaces de escaldar cualquier cosa. Docenas de personas han muerto en Hot Creek debido a explosiones repentinas o por los géiseres que se producen. La erupción sucedida en Long Valley Caldera arrojó más de 625 kilómetros cúbicos de roca fundida a la atmósfera. 2.000 veces más que la explosión del volcán Santa Elena. Pero Long Valley no es la zona volcánica que presenta la mayor amenaza en América. Otra bestia duerme bajo uno de los mayores parques naturales de Estados Unidos. El supervolcán de Yellowstone ha entrado en erupción tres veces en toda la historia. La próxima erupción podría provocar una tormenta volcánica que llegaría a durar hasta 100 años. Si la caldera de Yellowstone sufriera otra erupción, provocaría enormes cantidades de cenizas y gases volcánicos. La estimulación actual predice que miles de millones de toneladas de restos circularían por el mundo. Y esto afectaría a todo, desde las plantas a nuestra forma de vida, y además lo haría durante décadas o muy posiblemente cientos de años. Los habitantes de la gran isla de Hawái no tienen que esperar a que un supervolcán les cambie el clima. Su amenaza es un poderoso gas volcánico que reúne las características suficientes para algún día arruinar el paraíso. Tras haber entrado en erupción más de 60 veces desde 1823, el Kilauea, en la isla de Hawái, es uno de los volcanes más activos del planeta. Es una fábrica de dióxido de azufre. Bombea unas 2.000 toneladas de gas al día durante las frecuentes erupciones, suficiente para llenar hasta 100 dirigibles Woodier. Esto crea un riesgo meteorológico secreto, una niebla volcánica conocida por los lugareños como Bog. El Bog es una mezcla de gases volcánicos y niebla tóxica. Es como la gente de Hilo y de la gran isla de Hawái denominan a la particular contaminación volcánica de la zona. El dióxido de azufre se mezcla con el vapor de agua en la atmósfera y eso, junto con diminutas partículas de polvo, acidifican el aire que la gente respira. Además, causa irritación en los ojos y en la garganta y problemas respiratorios. Las altas concentraciones de dióxido sulfúrico se mezclan con el agua y forman ácido sulfúrico. Esa agua es la que termina en nuestros pulmones y en nuestros ojos. Por eso controlamos al milímetro el Bog en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Cuando en Hawái disminuye la fuerza del viento, el departamento sanitario obliga a los residentes del interior a escapar del aire acidificado. A veces hasta obligan a evacuar. El Bog ha sido culpable de miles de muertes prematuras en la gran isla de Hawái. El clima volcánico no solo supone una amenaza de vida, también puede considerarse como la fuerza que la creó. Los astrónomos creen que la actividad volcánica podría ser el eslabón perdido que explique por qué se respira aire y por qué hay agua en los océanos. Es el resultado de la desgasificación de los volcanes al crear dióxido de carbono, así como vapor de agua. El vapor de agua se condensa y así se forman los enormes océanos. Y el aire que respiramos procede del dióxido de carbono proveniente de los volcanes, que luego pasa a convertirse en oxígeno. ¡Qué tremenda ironía! Por un lado, los volcanes podrían considerarse como dadores de vida, de océanos, de nuestra atmósfera, del aire que respiramos. Sin embargo, a la vez, la actividad volcánica podría acabar con la vida en el planeta Tierra. Con 500 millones de seres humanos viviendo a sólo 40 kilómetros de volcanes activos, más nos vale estar siempre atentos a la amenaza del clima volcánico.